Entre el 2000 y el 2017, 15 perros lazarillos han sido traídos a Guatemala. La mayoría han sido entrenados en Michigan, Estados Unidos, en una escuela llamada Leader Dog for the Blind. Los perros son entrenados en diferentes escuelas. Aquí en Guatemala han habido perros de escuelas europeas, de escuelas de Estados Unidos, de una escuela en México. Las razas más utilizadas son Golden Retriever y Labradores. Sin embargo, cualquier raza podría ser perro lazarillo si cumple los requisitos necesarios. Uno es que tenga desobediencia inteligente, es decir, que tenga la habilidad de obedecer a su amo, pero también lo puede desobedecer si siente algún peligro. En casi todas las escuelas a nivel mundial, la persona ciega que quiere utilizar un perro de este tipo tiene que ir a un entrenamiento de aproximadamente un mes. En este entrenamiento, lo primero que se ve es que haya acoplamiento físico, porque no se le puede dar un perro exageradamente alto a una persona bajita y viceversa. Y el segundo, que tengan acoplamiento de carácteres. Luego del entrenamiento psicofísico viene el acoplamiento de trabajo, en el cual el amo y el perro aprenden a trabajar juntos, empiezan a conocerse y a identificar los tonos de voz para las diferentes instrucciones. María del Rosario Mirón perdió la visión en diciembre de 1998, a un mes de graduarse como médico y cirujano. En mayo del 2001 viajó a Estados Unidos para conocer a su primer perro guía. Estos animales tienen una vida útil como lazarillos de entre 5 y 10 años, por lo que en el 2014 viajó de nuevo para traer a su segundo perro llamado Cyclone. Mis entrenadores decían, confía en tu perro. Y yo decía, mi vida en un perro, ¿cómo voy a hacer esto? Pero realmente, sí, de eso se ha tratado, ¿verdad? De confiar en la educación que ellos reciben, en el entrenamiento que ellos tienen. Me costó un promedio de dos meses acoplarme a ella, a entenderla, ¿verdad? A saber en qué momento quiere tomar agua, en qué momento quieren hacer sus necesidades. Entonces, pese a que tienen horario, también ellos tienen otra manera de pedirnos cosas. Con la ayuda de Cyclone, María del Rosario puede subirse al transmetro y movilizarse en las calles de nuestro país. Los perros lazarillos reciben órdenes por medio de comandos, es decir, palabras claves en el idioma en el que hayan sido entrenados. El inglés es el idioma estándar. Se le dicen varios comandos y yo le digo a ella en la mañanita, cuando la busco, nena, me vas a llevar a trabajar. Le hablo en español. Pero ya cuando estamos en situación de trabajo, los comandos son en inglés y yo confío mucho en ella porque ya en el centro hay demasiado agujero en las calles. Ella me los marca, yo los brinco con el pie y después la premio con un concentrado o una galletita. Para poder tener un perro lazarillo, los usuarios deben dar una donación a la escuela correspondiente. Lidia Arenales utiliza perroguía desde el 2005. Emma ahora está retirada por su edad, pero fue de gran ayuda para su propietaria. Incluso la libró en varias ocasiones de situaciones de peligro. Emma me ayudó mucho, andaba con más seguridad porque me libró de muchos peligros que un bastón a uno no le ayudan. Porque Emma percibía el peligro cuando íbamos a bajar gradas, se quedaba parada. Yo con mi pie buscaba y ya sabía yo que ahí habían gradas y bajábamos las gradas perfectamente bien. Cuando se le ordenaba que buscara el bus, igual. Es importante que los ciudadanos seamos conscientes. Estos perros están trabajando, por lo que se recomienda no tocarlos para evitar que pierdan la atención. La conciencia de que es un animal y como es un animal, su nivel de concentración puede ser tan alto o tan bajo como la de un niño. Por eso es que se les pide a las personas que no lo toquen, que no lo distraigan, porque el perro tiene una responsabilidad muy grande. La responsabilidad de ayudar a una persona a sobrevivir. Quienes son usuarios de los perros lazarillos han tenido que enfrentarse a situaciones de discriminación, aún sabiendo que estos animales son quienes guían a las personas no videntes. En pocas palabras, ellos son sus ojos. El capítulo 4 de la ley de no al maltrato animal habla sobre la autorización del ingreso de animales de servicio a lugares públicos y privados que dan servicio al público. Sin embargo, hay todavía restaurantes, centros comerciales y empresas que no los dejan ingresar. Hay bancos en donde no los dejan entrar, por lo que no pueden realizar sus pagos. Tampoco pueden ingresar a supermercados, empresas de telefonía móvil e iglesias y algunos restaurantes. Sin embargo, la asociación Amigos de los Lazarillos lucha día con día para que esto no siga sucediendo y que se entienda que estos perros son animales de trabajo, entrenados para cumplir su función, teniendo horas establecidas para comer y hacer sus necesidades. Además, son perros que cumplen con un nivel de aseo específico, por lo que pueden ser bienvenidos en cualquier lugar.